Para nosotros buscar una vía de solución entre protesta, en protesta que llegará hasta el día 27, hará gran marcha que se realizará en Venezuela, hacia Miraflores, todos los trabajadores, sociedad civil, sindicalista, todos los venezolanos, a buscar una salida que este presidente Nicolás Maduro eche para atrás todos los acuerdos establecidos que vulneran los derechos de todos los trabajadores, violenta la constitución, la ley orgánica del trabajo y la convención colectiva. El llamado es a todos los trabajadores, no solamente de Guayana, todos los trabajadores de Venezuela, del país, de todos los estados, a estar atentos a todo este llamado que arranca a partir del día 12 para defender los derechos de nuestra familia, de nuestros hijos.